¿Qué tal? Muy buenos días de bienvenida o de, no sé, cómo se diría, de buen hallazgo, bien hallados. En todo caso, muy buen día, de nuevo desde este foro en el que el servidor recupera el encuentro diario, pensamos, sería por el mes de marzo. Han pasado unas cuantas cosas en el país, entre ellas y no menores, la sequía y una inflación que no deja de subir, como el calor. Y uno ha dejado la cita diaria en la radio para transitar los otros territorios profesionales, de los que ya te iré hablando poco a poco. Un vaga de momento aquí hoy, en este reencuentro, el compromiso de contarte y comentar cada mañana cómo viene el día y el anticipo de algún directo que haremos y encuentro con gente que sabe y que ya te iré anunciando. El próximo, el primero, mañana con Roberto Garcero, por cierto. Y además también, el anticipo, la vocación de este espacio de crecer ampliando sus posibilidades con podcast o asomándose a otros lugares de encuentro, que permiten a veces. Dicho lo cual, un par de notas. Esta semana vamos a conocer el adelanto del IPC, el índice de precios al consumo, el mes de agosto, en España, en inflación, por tanto. Y no solo aquí. Andamos ya en nuestro país en el 10,8 anual. Y la cosa no tiene visios de bajar, más bien al contrario. Igual que en Europa. Los peoros orgullos están siendo rebasados por la cruda realidad que te voy a contar a ti, que vas al supermercado y echas gasolina y pagas luz. Y además ahora, vuelta al cole, más de 300 euritos al mes, de media en libros, ropa, material escolar, según el estudio de fiahorro.com. Los expertos en esto de las finanzas recomiendan lo que nuestras madres y abuelas en casa. Reducir los gastos lo más que podamos y, desde luego, ir recortando en lo que no es imprescindible. ¿Y que vienen duras? Pues eso parece. No, claro. Que vienen duras. Como con el clima. Ojo, una publicación del grupo Natsur, que son especialistas en estudios medioambientales, ya nos advierte que tenemos que irnos acostumbrando. ¿A qué? Bueno, pues, mira, quizá este haya sido el verano más fresco de lo que nos queda aquí. El más fresco. Con esta palabra, en serio. Por esto, la sequía que afecta a todo el planeta está aportándose como una inflación. Supera las previsiones más pesimistas. De hecho, la situación que estamos viviendo es lo que los llamados modelos meteorológicos calculaban para mitad de este ciclo. Es decir, para dentro de 20 años. Por tanto, la emergencia climática se adelanta y advierte. Mira, yo te lo voy desde el norte. Desde Asturias. Aquí las temperaturas del agua están alcanzando altura récord. Y la consecuente invasión de algas nos lo está diciendo. Es verdad que tiene que ver con el calentamiento en superficie, con la ola de calor, que vivimos todos fuera. Pero el aumento de la temperatura en el mar provoca la destrucción de la biología marina. Y en algunas zonas, como el Mediterráneo, anticipa fuertes tormentas. Y a ver, no es que quiera más grande el día. Pero es lo que hay. Y por seguir en la línea, pues viene también su vida de la energía, que todavía no hace frío. Pero Rusia está por hacérnoslo pasar este tiempo. Anuncia ya su expresidente con nombre de tenista, Mercedes, que se van a tener que ver obligados a subir el gas casi un 40%. Es fantástico. Les ponemos sanciones económicas por la invasión de Ucrania, pero les pagamos casi 20.000 millones de dólares al mes, al trimestre. Perdón, son 20.000 al trimestre en gas. Y ahora vamos a pagar más. Y en menor cantidad. ¿Por qué vendrá menos? España podría sacar tajada de todo esto, pero de un momento no cuenta con Francia, que sería compañero o compañera necesaria. ¿En qué sentido? Somos el país de Europa con más capacidad de transformar gas. Seis plantas clasificadoras tenemos. Siete, si ponemos en marcha la que está parada. El que llega de Estados Unidos, incluso desde Rusia, que también le compramos, se trata aquí y puede enviarse a resto de Europa. Pero necesitamos resucitar la idea del gasoducto Midkat, que pasaría por Francia. Y Macron, que ya lo paró en su día, sigue sin verlo claro. Y hoy Sánchez, hay Sánchez, está jugando la carta de contar con Italia, en vez de Francia, Italia. O mejor dicho, de hacer suya la propuesta italiana de transportar gas. A ver qué pasa. Un Sánchez que ha vuelto a ganarle por la mano, por cierto, a su banda izquierda. Cuando empezó el verano, estoy de verdad seguro que Yolanda Díaz apenas se había estrenado, no se había estrenado ya, pero un poquito, en su gira española para sumar. Bueno, pues sí, ya sabemos que este lunes el PSOE va a anunciar el calendario de viajes por España de Sánchez de aquí a diciembre para conocer lo que piensa la gente. Para bien. Pero en realidad, entre tú y yo, él sabe muy bien lo que piensa la gente. Cada vez más desafecta a juzgar por las encuestas que siguen mostrando apoyos crecientes a Núñez y a Jovem. Por eso, entre otras cosas, va todo el gobierno a la huella por él, el líder gallego. Por tanto, la gira que le roba a Podemos hasta en el nombre, no es para saber qué piensa la gente. No, sino para hacer cambiar el pensamiento de la gente. Lo mismo. Más cosas. Bueno, seguro que hay muchas más noticias que llenarán a los medios, pero ya me estoy pasando mucho de tiempo y esta mañana esto me parece a mí que es lo más interesante. Por eso lo comparto contigo. Como la noticia boba del día. No es un fake, aunque lo parezca. Y además es una recomendación para Irene Montero. O ese supuesto feminismo que tanto daño le ha hecho al feminismo. Con eso del consentimiento para la noción sexual, cuando lo que tendría que haberse una punta en consolvencia a los feministas que llevan años trabajándose en esa lucha, es acuerdo. Uno decía el otro día en la page en Instagram, puede dar el consentimiento bajo amenazas, pero el acuerdo es el acuerdo. En fin, a lo que iba. Ahí en la discoteca en Australia, le pilla lejos, pero siempre se puede dar un saldito aéreo, que se llama Club 77 y que está en Sidney, que tiene ya vigilantes, policías, atentos a que nadie mire a nadie. Mirar, ¿eh? Sin su consentimiento. El nombre de respetar el espacio. Claro, ¿cómo puedes pedir consentimiento a alguien sin mirarle antes? Oye, ¿te puedo mirar? No me puedes mirar. Oye, pues sí. Pero en fin, aunque ahora que lo pienso a veces estoy dando ideas. Oye, pues ya. Oye.